Hola que tal soy FabitoFabito y estamos jugando nuevamente la parte 2 de METAL SLASH Estamos aquí, volvimos, estamos con toda la acción del mundo En el capítulo pasado le gané al Fabito Voy a cambiar esa racha, voy a cambiar esa racha No, en verdad creo que tú tenías más puntas que yo Ahora, ahora no ¿No? Ahora no, fíjate, arriba Ya pues, tú también Me caen los puntos No, no, porque creo que tú tenías un dígito más No, pues siguió Hermano, qué jodido ¿Qué pasó? Perdimos los dos Lo hiciste con intenciones Y morí Para tomar el rocket Nada, para agarrar ¿Lo viste? Es que así, Fabito ¿Me perdonáis? Si, esta bélica está Están pasando muchas cosas Too much Pero toma Toda esa bomba Todo el pedazo de misil en la cara Ahí ¿Qué hay? Toma, toma Es eso mismo Toma la bomba Atrás Ok Oh Es bacán porque con esto Yo lo atropello No Oh Oh, buena Gracias Le pegué un cabezazo al misil, hermano Dios Oh, pero No están No, ¿qué me pasa? No No, Heavy No Marajo Basura Este juego se llama Cáguemos el Fabito No No tiene otro nombre Cáguemos el Fabito Cáguemos el Fabito Oh, cuidado Fuegito Que te salvo Ay, no, no importa El semisil iba a llegar mi igual Y ha tenido Uuuu ¿Qué echaste ese Diamond? Me cagó Chula, ¿hay que aguantar o destruirlo? No, no hay que destruirlo Ya Oh, hígado No, no hay que ver eso No hay que ver eso con vallar Ya, te toca, te toca Ya, me toca Vamos Dice FAC ¿Dónde dice FAC? No, cuando nos matan dice FAC No, solo grita Loco, está la pura zurra atrás ¿Te están escalando? Sí, güey, pero yo Oye, morí Oh, perdón, perdón ¿Cómo voy a? Ah, me sacan del No sabía eso ¿En qué te escalaban? Oh, brígido Creo que la dificultad se aumenta con 2 No estoy seguro Loco, estoy muriendo demasiado Tú macho, ¿no? Ahí estamos con toda la Sube sobre pedazo de cacha Ya No Ya Ya No, no entiendo nada Y ahora sí Perdón, perdón Ay, me tomé las 2 más encima No, no, yo no tenía Ya, ahí tenés Perritos Oh, Dios mío Ya, ahí jefa el tiro Puta la hueá Veis, dice FAC No, dice FAC ¿Estás seguro que dice FAC? Ya, ¿cómo se esquiva eso? Ya, primero, claro No tenés que acercarte tanto al Al coso Ya Aquí hay que ponerse abajo Yo mato los misiles de la derecha Y yo lo de la izquierda Ya, me tinca Bueno ¿Quién rescató más? ¿Quién rescató más? No, 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 no. Por de luz. Oh. Te lo hicieron poder volverle el cuchillazo. Me encanta cuchillar. No. Sí, me encanta. H1, me mala razón. Oh, pero es como la tiré, hermano. Ahí está. Ya, sí, sí, sí. Cuidado. Que lo que hice va a repercutir después mucho. Ay, la verdad. Hay que vivir. Oh, qué onda. Hermano, ¿qué pasó ahí? Morí. Ah, cierto. Ah, ah. ¡Selta! Ah. No, qué onda. Oh, no sé cómo sobrevivir. Esas cosas no se cuestionan, Wilson. En este punto del partido solo sobrevives, ¿o no? Sí. Cache, cómo estoy arriba del toiki. Pobre Dago, ¿cómo puedes saltar en eso? Uh, uh, uh. No creí que tiraba tres. Eh, eh, eh. No se cuestionan. No se cuestionan. Oh, no se cuestionan. No, no, no. ¿Puedes subir? Yo creo que sí. No se cuestionan. ¿Qué es? Ah, el boss. ¿En serio? Voy a destruir tanto que uno... Bueno, es metal, eso lo que no importa. ¡Oh! No me acordaba de esto. No, tampoco. Dale, juegue, juegue, juegue. ¡Oh, brígido! ¡Too much! Eso de abajo ya. Sí, siento que puede hacernos Mario. No, lo de abajo no. Es escenario nomás. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo disparaste? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Oh, qué chate! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Me muevo! ¡Hermano, no me estaba moviendo! ¡No, brilla! ¡Ahora salvo! ¡No, por eso estaba como que disparaba de un solo lado! Te sentís poderoso con eso, ¿no? Me siento muy concentrado en este momento. Siento como que un error me puede matar al tiro. ¡No! ¡Salta! ¡No, no! Era... Tenía que tanquearla en ese momento. ¡Dale, dale, dale! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Dispara! ¡No destruye la bomba! ¡No! Eso, sale ahí. ¡Ah! ¡Ya! ¡No, no! ¡Chau! ¡No! ¡No! ¡Dispárale al danger! ¡Al danger! ¡No puedo! ¡Ah, sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Ya! ¡Morí, morí, morí! ¡Va gastarse toda la bomba! ¡No importa! ¡Es la última! ¡Es the last! ¡The last chance! ¡Puta! ¡No, no había recordado que esta bomba es tan larga! ¡Yo tampoco! ¡Era! ¡Estaba acá! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Pack! ¡Voy a volver! ¡Vuelve! ¡Está muy difícil, cabrón! ¡Oh, pero está peludísimo! ¡Puta! ¡Vuelve! ¡Dieron! ¡No! ¡Ibue loco! ¡Como que ya no había ni pensado así! ¡No pensé ayudar a nadie! ¡Oh, pero casi! ¡Me tiraron sucede, pero casi funciona! ¡Apúntalo! ¡Ya, calmado! ¡Ya, ya te tengo! ¡Está demasiado peludo! ¡Tú much! ¡Ahí está ahí! ¡Oh, calmado, 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 calmado! ¡Continuamos! ¡Estamos aquí! Se cortó la grabación de la cámara Y quedamos... Como un pequeño dato curioso El maraco del Wilson acercó el micrófono hacia él Nadie sabe si es intencional o no Pero no importa Me escucharé bajito todo el resto del clip Clip Hijo de... No sé cómo llegar allá ¿Hacia dónde? Arriba No vayas a la bomba, Fabi La bomba no va a ser Fabito ¡Fabito va a ser la bomba! Ahora acabo de citarme ¿Cuál es mi medida de pixeles para definir? Aquí es un buen lugar para disparar No, 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 no fileteo a los dos Y más encima nos kiló, ¿viste? Más encima te comiste, me quedó chat con... La... la heli igual es malo No puedo bajar Vamos Acá se va a... Viste, te va a vigilar a nosotros Bueno Y ahora... Y ahora... Para el cielo, dispara el cielo De morra ¡Pero dispara al cielo, hombre! ¡Habito! 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 De acá alguien se tiene que ir acá arriba Y el otro... Lucha por subir El otro sobrevivió, solo sobrevivió Lo que soy menos indigo va a estar acá abajo ¡Oh! La esquiv... Tenés que poner ese segundo La esquiva como un pro ¡Oh! 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 Bueno, esquiva las bombas como un pro Y la primera huella que... ¿Qué dice? Te voy a disparar... En la cara Lo primero que me lanzo era el decimo ¡Oh! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡No, no! Te comiste mi machinga Te comiste mi machinga Me dio otra oportunidad de la vida Para poder... Revivirme de mi pecado Disparale a los misiles ¡No! ¡No! ¡No se la aguata así! Por favor, ¡dispárame! ¡No! ¡No! ¡Puta! Y como que un momento de concentración Y te voy a la vez ¡Ya! Dale, dale, ya en este monstruo no me importa Dispara arriba, dispara arriba Ah, creo que no me debo poner ahí en esos momentos Es el menos en BK Dale, dale, dale No, 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 no No voy a cuestionar tu acción ¿Qué pasa? Busca tu zen Busca tu zen, hermano Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Ya, prepárate Ya, lo logré ¡Bueno! Estaba a punto de cometer el error, dejme para arriba Te voy a ayudar, te voy a ayudar Hermoso ¿Por qué siempre que tenemos armas morimos por la vida más simple con pistola? Quédate, quédate en el mismo lado que yo Bueno, viste, esa era la técnica Focus, focus, team up, team up, pero team up Eso es trabajo en equipo No, 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 no No, no, morimos los dos Qué clase de gente somos ya Tenemos los dos que ganó No, no, ¿por qué me toques las naves? Puedo explicarlo, no es lo que parece Viste, así era Algunas veces te quise cagar, pero otras no La mayoría sí Toma lo que sea que te intrigue ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Maraco! ¡Gané Pum! ¡Mira! ¡Primero en lugar! ¡Maraco! ¡Primero en lugar! ¡Saca tú! ¡No te empongas! ¡No te empongas! ¡No te empongas respeto! ¡Cuando no hay! ¡Es mi canal! ¡Es mi canal perra! Supervehículo 001 Metal Slug Fue una buena aventura Me gustó Galeta De dos partes, más cortita que la chucha Pero valió la pena, fue entretenido Díganme si les entré tú en los comentarios Díganme también si quieren que siga jugando con Wilson Porque idealmente vamos a jugar más cosas Tenemos pensado jugar todos los Metal Slug y jugar más cosas todavía Y también Y también, también, también Dejen en los comentarios Si alguna vez jugaron este juego Sí, busquen Busquen Juegos de Versus Para sacarle la chicha Favito ¿Sí? Gracias Para complicarse Dejaremos este espíritu de competitividad hasta aquí Así que nos vemos ¡Hasta la otra! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!